El área sur de Chile es un jardín de ensueños. Imponentes volcanes, lagos y frondosos bosques rodean largas extensiones de pastizales que nutren cabezas de ganado vacuno. Temuco es la capital de la Araucanía y tiene cerca de 150.000 habitantes. La ciudad está localizada a 750 kilómetros al sur de Santiago. Esta es la tierra del poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura. Hijo de un trabajador ferroviario y en este ambiente de locomotoras y andenes, Neruda escribió sus poemas románticos de juventud. Temuco todavía posee ese espíritu pueblerino amigable, donde el tiempo se ha detenido. En esta región viven comunidades de etnia mapuche. En Temuco, un referente especial es el Cerro Nielol, que representa un lugar de paz y sagrado para estas comunidades. Un tercio de la población de esta región es de ascendencia mapuche, como Marcelo Salas Melinao, el máximo goleador de la selección chilena. El estadio bicentenario Germán Becker será sede de tres partidos del Grupo C y otro de la fase de cuartos de final. Este recinto tiene una capacidad para 18.000 espectadores. Seguramente los días de invierno serán fríos, pero no mermará la tradicional pasión de los hinchas de Temuco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!